Puede parecer redundante decir que este año que acaba de empezar será el año de la deuda, pues como hemos visto, el 2011 también lo ha sido. Poco crecimiento, países cada vez más endeudados y con cada vez más dificultades para refinanciarse. Lo cierto es que las economías más potentes del mundo tendrán que enfrentarse a 5,8 billones de euros de deuda, que tendrán que devolver este año. A la cabeza están Japón y Estados Unidos, con más de 2 billones de deuda cada uno. Italia, Francia y Alemania les siguen de lejos, pero estos tres últimos, a diferencia de los dos primeros, no tienen el control de su política monetaria. Conviene apreciar que 2012 comienza con varios problemas que se arrastran del pasado, como por ejemplo la dificultad de los Estados europeos a desendeudarse y a que su economía repunte. Lo que vemos es que la coyuntura económica no pasa por su mejor momento, y en el primer trimestre del año no parece que vaya a mejorar, apunta este analista financiero. Bueno, las economías más importantes del mundo están en una situación complicada, pues sin crecimiento no hay ingresos, y sin ingresos la única solución pasa por seguir tirando de deuda. ¿Pero hasta cuándo? ¿Es sostenible una economía basada en el estado de ánimo de los mercados? ¿Se puede romper este círculo vicioso? ¿Hallarán los gobiernos la vía del crecimiento y la estabilidad presupuestaria? ¿Se puede romper este círculo?